¿Qué es la encuesta de la encuesta? ¿Qué es la encuesta de la encuesta? Valor Valdizón estático y cayendo un poco en las últimas encuestas, Jimmy Morales creciendo en los últimos tres meses sustancialmente con una tendencia al alza pero empezando a llegar a un pequeño techo. Y una Sandra Torres que está estancada. Desde la primera encuesta de febrero o marzo hasta esta fecha se ha mantenido estancada. Dos cosas adicionales. El resto del grupo está bastante más abajo y no se le ve una opción de alcanzar a uno de los dos que está peleando por el segundo lugar. Y una última cosa. Que esta tendencia lo que nos muestra es que las últimas tres semanas pueden hacer variar quién termina en segundo lugar. Lo importante es que usted evalúe de acuerdo a su criterio quién cree la mejor persona para que pueda participar. Y de verdad, haga el análisis del voto nulo porque el voto nulo o el voto en blanco o el que no vote sí tiene un impacto aritmético en los números finales. Así que evalúe, tome su decisión y forme su propio criterio para votar. Gracias por los acompañados. Los espero la próxima vez acá en Diario Digital.